Hoy vamos a actualizar el vídeo del año pasado de los chilenos más millonarios del mundo. En este año hay novedades, sobre todo porque han desaparecido algunas de las listas y por sobre todo porque ha disminuido el capital de manera considerable de casi todas las familias y millonarios chilenos con respecto al año anterior. En este año Forbes o Forbes como quieran decirlo en inglés o en español habilitó en su página web una tabla en donde pueden buscar con filtros a través de qué países están buscando qué industrias, si es que son mujeres, hombres, por edad, etcétera, mucho más intuitivo que en años anteriores por lo cual en esta ocasión simplemente les voy a dejar de manera explícita todos los millonarios de Chile de mayor a menor. Y vamos a hacer por supuesto una pequeña descripción. Bien, partimos entonces diciendo que este año ya no son 10 más millonarios de Chile porque simplemente Forbes eliminó a 3. Es decir, Chile cuenta actualmente solamente con 7 personas dentro de esta revista como grandes millonarios en el mundo. Ok, en el número 7, y aquí ya podemos ver el link, la página que se les dejaré por supuesto en la descripción del video, tenemos como Patricia Angelini con un billón de dólares es un billón de dólares que equivale a mil millones de dólares chilenos, por decirlo de alguna manera. Esta persona tiene mil millones de dólares. Bueno, Patricia Angelini Rosita, como vimos en el anterior video, es por supuesto parte de la familia de los Angelini, dueño de muchas empresas muy famosas como por ejemplo la COPEC y en definitiva como ya mencioné en el video anterior que pueden ir a ver mucha, mucha, mucha diversificación en todo lo que es también el sector minero, el sector forestal ya que por ejemplo son dueños de los Angelini de la empresa Arauco que es una gran empresa a nivel nacional y también son dueños de algunas mineras que por supuesto debido al recurso del cobre que en Chile es extenso y amplio les da mucho, mucho margen para tener beneficios y por supuesto agrandar sus patrimonios. Bien, tenemos entonces en el número 7 a la señora Patricia Angelini en el número 6 a Álvaro Sallé que tal cual como lo dijimos en el video anterior tiene por ejemplo como principal negocio la asociación Corp Banca o creo que se llama Corp Group en donde a través de finanzas e inversiones ha construido su patrimonio que asciende a 1.3 billones de dólares ok, él se dedica a todo lo que es el sector financiero luego tenemos en el puesto número 5 Roberto Angelini Rossi que es por decirlo de alguna manera la persona de los Angelini que más dinero o más patrimonio ha construido ok, él al igual que su hermana se dedica a todo lo que es bueno, las forestales, la minería también por supuesto algunas inversiones como todas estas personas ninguno está exento de inversiones en diferentes empresas a través de acciones, etc. pero su campo principal son el ámbito de las forestales y tenemos ahí entonces con 1.3 billones de dólares también junto a Sallé como el quinto más millonario del país en el cuarto lugar tenemos al señor Julio Poncelelu este famoso caballero con un patrimonio de 1.7 billones de dólares ok, aquí el señor por supuesto todo su patrimonio lo ha construido a través de las diversas operaciones que se ha realizado a través de las empresas mineras en Chile ok, y por supuesto más negocios que nuevamente los invito a ver el video del año anterior en donde está mejor detallado cada campo de estas personas a qué se dedican, qué empresas tienen participación y todo aquello en el puesto número 3 está el señor Jan Salata este que decíamos el año pasado entre comillas desconocido empresario chileno ya que ha hecho todo, todo su negocio si le queremos llamar de manera vulgar así en Hong Kong, ok tenemos entonces ahí con 2.3 billones 2.3 billones de dólares en la tercera posición como el hombre más millonario del país recordemos que Julio Poncelelu tenía 1.7 billones de dólares y recordemos a su vez que 2.3 billones equivalen a 2.300 millones de dólares aquí en Chile si es que así lo queremos llamar en el puesto número 2 tenemos a Sebastián Piñera y familia que aquí dio un salto con respecto al año anterior aunque debo mencionar que todos en su patrimonio han descendido en los sumontos todos han visto disminuido su patrimonio y por supuesto seguramente tiene que ver mucho también con lo propio de la crisis que estamos atravesando en este año Sebastián Piñera y su familia tienen un patrimonio de 2.6 billones de dólares 2.600 millones de dólares en chileno si así se quiere bueno ya todos conocemos quién es y está ahí en la segunda posición y se mantienen firme y muy lejos del resto porque miren las posiciones en las que están todos 1.990, 1.613, 1.267, 1.908, 1.804 como las personas más millonarias del mundo pero Iris von Bonin y familia que en verdad ellos son los Luxik para quien no se le hace familiar Iris von Bonin y familia son los Luxik como por supuesto como personaje más famoso su hijo Andrónico Luxik ellos son los 124 la familia número 124 con más patrimonio en el planeta Tierra estas personas que como también se detalló en el video anterior tienen muchas inversiones en sector minero sector financiero, sector portuario entre otras muchas inversiones tiene un patrimonio de 10.800 millones de dólares o 10.8 billones de dólares ok esto es demasiado sin lugar a dudas que se aleja mucho de el resto de familias en el país y ocupan el puesto 124 aunque por supuesto descendieron también de lo que tenían el año anterior que estaba cerca del puesto 70 si mal no recuerdo así que bueno señores aquí tenemos el ranking completo les aprovecho también por supuesto de mostrar la página por ejemplo aquí pueden clasificar por industrias o por ejemplo solo mujeres o dentro de los filtros el más joven al más viejo ok o del más viejo al más joven o podemos simplemente resetear los filtros y aquí tenemos por ejemplo entonces los hombres más millonarios del planeta que por supuesto sigue comandando por ahí Jeff Bezos con su gigante Amazon que está arrasando y que sigue en tendencia por supuesto también junto a Bill Gates ok entonces ese ha sido el video de hoy que quería actualizar por supuesto el video del año pasado esta vez de una manera más rápida y por supuesto también diciendo que si es que quieren más detalles pueden visitar el video anterior donde aparecen las mismas personas con más en detalle de sus negocios espero que todos tengan una excelente jornada y nos vemos en siguientes videos hasta la otra si llegaste hasta esta parte del video es decir lo viste entero te doy mi más sincero agradecimiento espero les haya gustado esta actualización de los más millonarios de Chile que es algo que me habían estado pidiendo así que espero lo hayan disfrutado y hayan podido un poco también conocer actualmente quiénes son las personas que están al mando de este ranking en el país las opiniones por supuesto las pueden dejar todas en la caja de comentarios qué opinan de ciertos empresarios qué opinan de estas personas etc en lo personal yo creo que son personas que pese a todo lo que se pueda decir que ya se puede entrar en cuestionamientos o no considero que grandes empresarios siempre le hacen bien al país para poder de esta manera generar riqueza generar empleos y todo lo que conlleva obviamente separando los casos que no hacen bien las cosas y que hacen cosas que no son éticas o moralmente buenas bien en definitiva y al margen de las opiniones espero les haya gustado muchas gracias por ver este vídeo podemos como siempre comentar discutir debatir con respeto de los comentarios y eso sería todo por hoy y eso sería todo por hoy